Y esto va para todos mis seguidores, con mucho cariño, te lo dice Jackson Barreto Mis seguidores aquí tienen su cantante, y con el alma muchas gracias quiero darle Hola hola, ¿cómo pasaron ese año mi gente? Bienvenidos al 2022 e iniciamos con muchas aventuras en nuestro canal de Caprichoso TV Hoy quiero hablarle de Jackson Barreto que prepara un videoclip para su nuevo tema que ya está grabado y listo para ser lanzado a nivel mundial Por el cariño tan hermoso que me tiene Hola que tal mi gente hermosa, lo que no sé es que estaré lanzando mi primer sencillo en todas las plataformas musicales Y espero que me apoyen y le digo un pesito con mucho cariño Mis seguidores aquí tienen su cantante, y con el alma muchas gracias quiero darles Por el cariño tan hermoso que me tienen, muchas gracias por el apoyo y Dios les bendiga Y lo que llevo de camino a acompañarme Increíblemente la letra de la canción dice que cuando vivía en las calles me apoyaron y nunca tendría como pagarles El agradecimiento de este chico con los fans es impresionante La verdad es una letra muy acorde con su historia y esto le da más realce a su canción Porque habla de la vida real y eso es lo que más nos gusta, las historias que son de la vida real Algo que me impresiona es nuestra amiga Esther Molina Lo insistente que ha sido, pero lo increíble es que no se rinde Fueron docenas de obstáculos que tuvo que pasar para llegar hasta aquí Hasta el momento del lanzamiento de su nuevo videoclip profesional Y de una canción inédita de Jackson Barrett Yo sé que nunca encontraré como pagarle Pero le juro que siempre voy a cantarles No olviden seguirlos a Jackson y a su madrina en sus redes sociales Aquí las puedes ver en pantalla Pronto les traeremos imágenes del tras cámara del videoclip que Jackson está grabando en Barquisimeto Y en ese mismo video le daremos la fecha de su lanzamiento Para los que quieran seguir y apoyar nuestras redes sociales Por favor manito arriba, suscríbete y comparte Ayúdanos a crecer para seguir apoyando el talento de la calle En este 2022 tendremos muchas cosas nuevas para todos ustedes Una serie de sorpresas que estamos seguros disfrutarán Mis amigos se les quiere mucho Como siempre un abrazo iluminado Chao Gracias Gracias